Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Francisco José Lloreda, líder de la Asociación Colombiana del Petróleo y lo hemos escogido por el aumento del 28% en el 2017 de la inversión en exploración y producción petrolera en Colombia. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Leison Achito, gestor cultural y realizador audiovisual. Actualmente Leison es el representante legal de la empresa Made in Chocó. Leison, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, un abrazo total para toda la familia RCN. Gracias por esta oportunidad y por estar pendiente del trabajo que se realiza desde las diferentes regiones. Grato poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Leison, cuéntenos por favor qué hace Made in Chocó. Bueno, Made in Chocó es una vitrina que busca visibilizar y posicionar el trabajo de los artistas a través de proyectos sociales, propuestas visuales, implementando el buen uso y el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, pero textualmente es como somos un grupo de artistas que estamos en la capital del departamento del Chocó. Realizamos actividades sociales en los barrios, realizamos producción audiovisual, realizamos graffiti, hemos trabajado en proyectos que actualmente nos tienen como en este año posesionados, pero el trabajo no para y lo importante es seguir conociendo, mostrando lo que estamos haciendo y aprendiendo de las otras personas. Entonces, eso es lo que textualmente como que hace Made in Chocó. Tenemos una página oficial que es Made in Chocó.org y en todas las redes sociales nos podrán conseguir y podrán conseguir imágenes del Chocó, fotografías, muchos de lo que son videos de artistas chocuanos, entonces música chocuana. Entonces, eso es lo que hemos, como en estos momentos, hemos venido haciendo y lo que hemos venido trabajando y como empoderando a los jóvenes para que aprovechen el tiempo libre en cosas positivas. Muy bien. Felicitaciones por esta iniciativa. ¿Cuántos artistas forman parte del colectivo? Bueno, en estos momentos tenemos un grupo que para nosotros es uno de los grupos más importantes que actualmente en ese sector de la ciudad es uno de los sectores como, digamos, más caóticos o con más problemas sociales. Entonces, este grupo tiene dos líderes y un instructor de baile. En total son tres adultos que tenemos en ese grupo y tenemos más de 200 menores de edad que están en el grupo bailando. Ellos se llaman los Black Boys Chocó. Entonces, si quieren conocer también acerca de los Black Boys, pueden entrar a internet, van a ver muchos de sus videos. Tenemos varias categorías y, bueno, el trabajo muy bonito que es el de los Black Boys Chocó. Estupendo lo que nos cuenta. De esa manera, los jóvenes talentosos concentran su potencial en actividades artísticas, culturales y no caen víctimas de la violencia, de la droga, de malas prácticas, de la falta de ocupación, etcétera. Es una buena manera de canalizar la creatividad y el potencial y el talento de tantos jóvenes del Chocó que tienen ganas de hacer cosas pero que no tienen oportunidades. Ustedes les están dando esa oportunidad que les puede permitir en el futuro un desarrollo como artistas. Leyson, muy bien lo que están haciendo. Bueno, mira, hay una parte muy importante que nosotros somos unos convencidos y creemos fielmente que el arte es una de las principales herramientas de transformación de un país, ¿correcto? Entonces nosotros lo que hacemos es que los chicos desde muy pequeños se empoderen para la pintura, para el canto, para el baile. Colombia tiene artistas por todas partes, entonces eso permite que los chicos todo ese tiempo libre lo aprovechen pero en cosas positivas. Entonces recuerda que te dije aprovechamiento del tiempo libre, entonces no hay nada más importante que a nuestros niños, a nuestros chicos, tenerlos ocupados pero en cosas que verdaderamente a ellos les puedan servir en un futuro. Totalmente de acuerdo, Leyson. Cuéntenos cómo financian sus actividades, son recursos públicos, son empresas privadas o ustedes cobran por los eventos, las presentaciones de los diversos grupos. ¿Cómo financian la operación? Bueno, hay dos mecanismos que son los que hemos venido utilizando. La primera es tener nuestra portafolio de servicio, como decir, bueno, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Si hay personas que necesitan que se les haga un graffiti en una peluquería, en un local, entonces eso tiene un costo, ¿correcto? De ahí de los ingresos entra un aporte para Meirichoco y otro aporte para los artistas y los materiales que se utilicen. Ese es uno de nuestros servicios, como poder ofrecer los artistas también, ¿correcto? Poder que, ah bueno, necesitamos este artista en una presentación, en un concierto. Ese artista le da un bono a Meirichoco por, digamos, por el empalme o por buscar la contratación. También hacemos grabaciones de cumpleaños, de fiestas especiales, o sea, cositas que son muy mínimas, pero que eso es lo que ha hecho que tengamos la página, que paguemos un internet. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es trabajar con las organizaciones internacionales, ¿correcto? Que son las que actualmente se hacen convocatorias, hacen propuestas con proyectos, diferentes proyectos, y trabajar en red, trabajar anclados a otras organizaciones, trabajar con UNICEF, trabajar con Corporación Región, con USAID, Andi Boca, con Plan. Entonces nosotros trabajamos mucho en red, estar comunicados con las que tienen incidencia y tienen verdaderamente los recursos. Entonces esa es otra forma de sostenimiento. Estupendo, Leison. No estamos conectados actualmente con ningún tipo de política, partido político o administración, porque nosotros vemos que en muchas partes los recursos no llegan a las personas que tienen que llegar o se utilizan en otras cosas que no son las que verdaderamente tienen que ver con el objetivo principal. ¿Corrupción o politiquería? Exacto, en todas partes. A nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura, la Gobernación, la Alcaldía, ¿no apoyan? ¿Deberían darle recursos a estos proyectos como el suyo? Bueno, hay algo que parte de un hecho muy principal y es desde lo que nosotros nos paramos, es que el departamento del Chocó es el departamento que tiene gran selva, que tiene fauna, flora, tenemos los dos océanos, ¿ya? Y las personas que viven en la capital chocuana no conocen el mar, ya los chocuanos, las personas que se llaman del Pacífico, no tienen cómo ir a ver ninguno de sus dos mares. Si tú no tienes recursos económicos para viajar en avión, no puedes conocer el mar. Otra cosa es que nosotros no tenemos aún, han pasado, estamos en pleno siglo XXI, año 2018, pasando el 2019, y el Chocó no está conectado viablemente con los demás departamentos que son nuestros vecinos. Entonces, acá se viven muchas cosas malas, pero son malas cosas buenas y es lo que Meirín Chocó trata de hacer, mostrar las cosas buenas y que el país se entere que el Chocó no es solamente corrupción, sino que acá hay gente que está haciendo arte, que está haciendo música, que está haciendo cosas y que a pesar de todo está resistiendo a un racismo estructural que viene desde otras partes, ¿ya? Me parece muy buena esa actitud positiva, muy sana esa actitud constructiva. En lugar de sentarse a criticar y a quejarse y a llorar, ustedes están haciendo cosas, cosas concretas, positivas, creativas, que están aportándole a su comunidad y no solamente al Chocó, sino también al resto del país y del mundo, porque están haciendo producciones culturales, musicales, de danza muy atractivas, que han tenido muy buena acogida. Cuéntenos un poco de la respuesta del público a esas producciones de ustedes. Bueno, la respuesta del público es que, te digo, mi hermano, cada día somos más, o sea, cada día estamos creciendo más, cada día siempre llega alguien como a decir, bueno, muchachos, ustedes que necesitan, nosotros les aportamos, porque gran parte de las cosas que hemos tenido, y lo digo por la primer cámara que tuvo la organización, fue por un comerciante de la ciudad. Entonces hay personas que como que dicen, bueno, estos pelados están haciendo estas cosas, y bueno, yo quiero, ¿qué necesitan ustedes, muchachos? Necesitan un computador, necesitan que les costemos un viaje a algún lugar, entonces personas que se prestan para eso, en saber que el nombre ha llegado a muchas partes. Actualmente te cuento pues también un poquitico, nosotros hacemos un festival que se llama Festival de Música Urbana Más Música Cero Violencia, donde se congregan más de 5.000 jóvenes sin la presencia de la fuerza pública, demostrándole al país y al mundo que los jóvenes nos podemos comportar bien y que podemos estar en espacio sin necesidad que nos estén cuidando, ¿ya? Excelente. Siempre utilizando el mensaje Más Música Cero Violencia, que es un mensaje de reconciliación, que también a las entes nacionales que le apuestan a la reconciliación hemos trabajado con ellos, trabajamos en un documental que se llama De Donde Vengo Yo, presentado por Tostado, cantante de Chucky Town, con los cuales nos ganamos dos India Catalina, hace poquitico ganamos con la crónica dirigida por el maestro Néstor Olivero acerca de la fiesta del fútbol, que es un torneo de fútbol que se vive en un municipio que se llama Andagoya. Esa propuesta o ese material digital que es el que lo pueden conseguir en la programación de Telepacífico, ganó premio Simón Bolívar. Hemos trabajado en la producción de la realización de dos videos para un artista que se llama Sebastián Yatra, que fue una campaña que se llamó Tómatela por el Chocó. Muy bien. Y hemos estado trabajando con muchas organizaciones en cosas pequeñas, pero que a la misma vez han hecho que estemos nosotros circulando y estemos dando de qué hablar. Pues muchas felicitaciones, Leison. Estamos con Leison Hachito, gestor cultural y realizador audiovisual. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el líder de Made in Chocó, una estupenda iniciativa cultural. Leison, hablemos de usted, de como líder. ¿Cuándo, cómo, por qué nació esa vocación suya de liderar un cambio social a través del arte en su comunidad? Bueno, mi historia es un poco compleja. Tiene cosas positivas, cosas negativas, tiene de todo un poquitico. Pero mi don de gente creo que yo fue haber nació en una familia con muy pocos recursos. O sea, mi mamá es una señora que trabaja aún con sus cincuenta y pico años de edad. Trabaja aún en casas de familia, haciendo labores. Pues yo no, nunca mi papá estuvo pendiente de mí. Entonces yo desde muy pequeño me crié y fue con mi padrastro y empecé a trabajar. Empecé a trabajar muy fuerte. De niño. Empecé a apoyar en la casa, a estudiarme, porque el camino a la libertad creo que es la educación. Muy bien. Entonces empecé a estudiarme, terminé mi bachillerato, empecé a hacer radio. La radio fue como mi inicio, mi primer pinino, el que me dio como la oportunidad de codiarme con muchas personas que están en el campo de la comunicación. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer radio? Tenía aproximadamente unos 15 años, creo. Muy joven. Ese fue como mi primer diploma, que ni sé en estos momentos dónde está. ¿Y qué hacía en la radio? ¿Hacía un programa musical o un programa de opinión? Siempre música. Es tanto así que a mí aquí en la capital chocuana, en Quinto, me conocen como Achito DJ. No me conocen como Leison o como Achito, sino que todos me dicen Achito DJ. Y el Achito DJ me lo apodaron cuando yo trabajaba en la emisora. ¿Y usted programaba la música de la emisora? Sí, la música. Pero también hablaban, también conversaban de los temas de la ciudad, hacían entrevistas, o pura música. Exacto. Los programas de radio natales de todos los pueblos. Hablar de las cosas malas y también mostrar las cosas positivas, porque son las que contrarrestan todo lo malo. Muy bien. Mezcladito. Sí, mezcladito. Entonces, de todo un poquitico. ¿Y se volvió famoso usted? La gente empezó a identificarlo. Yo empecé a trabajar, digamos, hice un recorrido en varias emisoras y, por lo general, lo que pasaba es que los oyentes van donde está, digamos, como el locutor con el que ellos se identifican. Claro. Entonces, yo hice programas en una emisora que se llama actualmente Domingo Sabio Estéreo, está activa en Quito. Hice programas en una emisora que se llama, actualmente la emisora Colombia Estéreo, pues que también fue uno de mis primeros pininos en salir al aire, en hablarle a la gente, en atender una llamada. Pero al mismo tiempo seguía estudiando, preparándose. No, así aparte de la Fuerza Militar, estaba prestando mi servicio militar. Excelente. Entonces, cuando el soldado, ¿quién sabe qué sabe de la emisora? Y yo hice la mano, me metieron a la emisora. No me puedo creer. Entonces, una parte de mi servicio militar estuvo en la emisora Colombia Estéreo y aquí en mi capital. ¿Y estuvo viajando por distintas partes de Colombia prestando el servicio militar o estuvo todo el tiempo en el Chocón? Estuve en diferentes partes. Estuve en Antioquia, estuve, ahí fue que me retiré, me retiré como tal del ejército y me vine para Quibdó. Cuando llego a Quibdó, entonces, como ya tenía mi hoja de vida, que sabía de radio, yo presento mi hoja de vida a La Voz del Chocó, que es una filial de RCN, acá en Quibdó. Muy bien. Ahí también hice mis pininos, después pasé a una emisora que se llama Mario en tu radio y después de Mario en tu radio fue que decido organizar con el equipo de trabajo, con toda la camada de mis pana y los artistas de acá de Quibdó, el colectivo Meidín Chocó, que actualmente llevamos para cuatro años y pues hemos hecho cosas muy importantes por la ciudad. Su mamá debe estar muy orgullosa de usted. ¿Qué le enseñó su mamá? ¿Cuál fue el ejemplo que le dio ella? ¿Quién más lo inspiró? Ella no se imaginó que yo fuera a salir tan arrecho, dice ella. Tan famoso y tan poderoso, porque está haciendo usted una transformación a través de la cultura. Estupendo. Sí, hace poquitos días ganamos una convocatoria que se llama Tiempo de Buenas Noticias, salimos por el periódico El Tiempo y tuvimos la oportunidad de ir al lanzamiento de la ciudad de Cartagena, donde me tocó representar a Buenaventura y al Chocó y pues fue un panel muy importante porque yo tampoco me lo esperaba de que llegara allá y yo sé que iba a representar el Pacífico, iba a hablar de las iniciativas, de la gente, de lo que está haciendo, las cosas positivas acá, porque acá hay muchos colectivos que están liderando sus procesos y metidos de lleno a pesar de todas las problemáticas y las cosas, porque lo que nosotros hacemos es algo caro, hay que tener una cámara ahorita, una cámara 4K, un computador para editar, unas buenas máquinas, que son cosas, equipos muy costosos y todo se ha ido construyendo del aporte que hacen las organizaciones y las personas que nos promueven para que esto siga llegando a muchos otros lugares, apoyar la gente a hacer arte, a hacer música, a hacer video, a hacer graffiti, es lo que nos apasiona a nosotros, o sea, nosotros somos felices porque hacemos lo que a nosotros nos gusta, no tenemos un jefe, no tenemos alguien que nos está mandando, no tenemos que cumplir un horario de trabajo, sino que hacemos lo que nosotros sentimos que es, y más que es construir país, que es cada día hacer cosas buenas por la gente de la región, no importa en el lugar donde estemos, sino hacer cosas buenas. Aquí mismo he viajado, he ido a editar charlas de fotografía a otros departamentos, he ido a hacer fotografía con otros equipos en otras ciudades. Usted ha hecho de todo. Y hemos hecho conexiones. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 31 años de edad. Pero parece que tuviera el doble por la experiencia que ha tenido, ha hecho de todo en muy poco tiempo. Siempre la experiencia es mucha caridad. Por ese dinamismo, ¿no? Tiene usted mucha pasión por todo lo que hace. Y aprovecho para felicitarlo a usted y a los demás líderes jóvenes del Chocó, porque si bien es cierto que ese departamento sufre muchos males, la violencia, la corrupción, la indiferencia de las autoridades, la falta de solidaridad del resto de Colombia, también es cierto que es el departamento, en mi opinión, que más energía positiva tiene en su juventud para sacar adelante a su región. Noto en su departamento una fuerza única, especial, y creo que por eso van a tener un gran futuro y van a poder, de una vez por todas, sacudirse de ese lastre negativo, destructivo. Y ojalá haya muchos más leisons, no solamente en el departamento del Chocó, sino en los otros 31 departamentos de Colombia. Eso es lo que necesitamos, gente comprometida como usted, talentosa, dinámica, disciplinada, que saca adelante sus iniciativas. Pues, antemano, hermano, como iniciamos, yo quiero felicitarlos por el hermoso trabajo que ustedes están haciendo. Felicitar a toda la familia de comunicadores del país que sigamos impulsando las cosas positivas. Y a los otros líderes de Colombia que todas las cosas inician con un sueño, que tenemos que luchar cada día. Que a pesar de las adversidades, a pesar de las problemáticas que tenemos en cada una de nuestras regiones, nosotros tenemos que siempre, que las cosas positivas siempre son más, y rodearnos de personas positivas, que son las que generan, que se genera un proceso de cambio. De acuerdo, Leison. ¿Cuál es, pregunta final, Leison, su gran sueño a futuro? Made in Chocó, dentro de 10 o 20 años, ¿qué va a hacer? Bueno, según los estatutos de nuestra organización, tenemos unos objetivos. Y para mí el más, el principal, o en estos momentos, es poder tener una sede con todas las herramientas necesarias para hacer graffiti, para hacer música, para poder ver nuestros cortos. No te conté que hacemos también producción audiovisual. Bueno, ahí tenemos varios documentales. Estamos trabajando en muchas cosas, entonces es como poder tener una sola sede, donde tengamos en cada una de nuestros espaciecitos, un poquito del arte y la cultura chocuana. Entonces, como que Made in Chocó se caracteriza por eso, por ser la sede en Latinoamérica, donde se vive la cultura y se respira paz y armonía. Leison. Es como el sueño antes de irme de este universo, principalmente. ¿Lo puedo contratar para un servicio de diseño para líderes RCN? Sí, claro que sí. ¿Por qué no nos diseña? Tenemos varios diseñadores chocuanos. Bueno, diseñenos, mándenos dos o tres diseños para escoger uno de líderes RCN. Una cosa bien creativa, bien especial. Usted que conoce bien el programa y que ha participado en nuestro programa, ponga a su equipo a pensar creativamente en una manera de identificar y de proyectar líderes RCN a nivel nacional. Servicio pago, por supuesto. Me manda una cotización, por favor, a través de Angie, nuestra productora. Y hacemos una contribución a su labor. En una contratación. Bueno, listo, mi hermano. Va pa' esa, va pa' esa. Leison, mensaje final para todos los jóvenes que lo están escuchando en Colombia. ¿Cómo armar ese liderazgo? ¿Cuáles son los pilares claves? ¿Cuáles son los pasos a seguir para construir una carrera de liderazgo al servicio de la comunidad como lo ha hecho usted? Bueno, yo como digo, yo como soy de acá, de donde la gente necesita, entonces la gente necesita oportunidades. Entonces yo creo que una muy buena herramienta es el don de gente, mano. Uno tiene que servirle a la comunidad. Y si uno tiene eso, todas las cosas demás irán llegando a medida que las cosas fluyen. Entonces yo lo que recomiendo es creer, creer y rodearse siempre. Tener un equipo de personas que sean de confianza, personas que te generen tranquilidad, seguridad, una buena armonía. Porque esa es la principal fuente para que los proyectos surjan. Porque muchos proyectos se estancan porque hay indiferencias, hay discusiones, hay egos. Entonces es como siempre todo el barco tiene un capitán. Y si aprendemos a respetar al capitán del barco, el barco va a ir cuando diga el capitán. Muy bien. Y si el capitán se rodea de un buen equipo de trabajo, pues el camino o el trayecto va a ser más tranquilo. Porque a pesar que tengamos tormentas o que pase lo que tenga que pasar, él va a tener personas que lo rodean y lo aconsejan bien para llegar a donde va. Entonces es como eso lo que yo hago en Made in Chocó. Si mi equipo de trabajo sabe que yo soy el capitán y ellos me respetan y nos comprendemos. Y si hay cosas, indiferencias, todo lo arreglamos de la mejor forma. El barco siempre va a ir por buen camino. Entonces es como lo que aplicamos nosotros. Muchas gracias, Leison. Leison, Achito, muchas gracias por compartir sus ideas. Muchas gracias a toda la familia de comunicadores que están ahí siempre mostrando la buena cara de este país. Y a ustedes que sigan haciendo un excelente trabajo. Dios los bendiga. Feliz noche y muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Hágame un favor, Leison, un saludo especial a su señora madre. Que la felicito por su hijo. Ok, mi señor. Ok, mi señor. Bueno, claro que sí. Toda la vida. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es del sabio de la antigua China, Jing Gan. Y dice así. Los corruptos son aficionados al poder y al beneficio propio. Y hacen las cosas mediante halagos y engaños. Los virtuosos, en cambio, hacen que predomine la verdad, la virtud, la benevolencia y la justicia. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.